Guadalupe Netel, escritora mexicana nacida en 1973 en la Ciudad de México. Es autora de cuatro libros de cuentos, Juegos de Artificio, Les Jurofosías, Pétalos y otras historias incómodas y El matrimonio de los peces rojos. Ha recibido varios reconocimientos como el prestigioso premio alemán Anna Sears, el premio franco-mexicano Antonin Artois, el premio nacional de cuentos Gilberto Owen y el PRIX Radio France Internacional, entre otros. En esta cápsula analizaremos la interacción de sus lados poco conocidos. Es otra vez el texto Bonsai de Guadalupe Netel, del libro Pétalos y otras historias incómodas. Bonsai, gira en torno a un hombre que a pesar de estar felizmente casado y tener una vida estable, se percata de un sentimiento de soledad que lo abruma día tras día. Los paseos dominicales al jardín botánico del señor Okada, el personaje principal, se convierten en el refugio idóneo para olvidar las frustraciones y el vacío que le provoca su vida cotidiana de oficinista. Con gran influencia del narrador japonés Haruki Murakami, Guadalupe Netel nos ofrece una reflexión sobre la naturaleza del ser humano, donde encontrar, adueñarse y sobre todo, conservar la libertad para ser uno mismo, significa el desprendimiento de un pasado que a veces desfigura y traiciona la esencia que nos hace únicos. En ese sentido, Bonsai nos hace testigos de una lucha interna entre lo que uno cree que es y lo que es en realidad, disyuntiva cuya única solución, quizás, sea la plena aceptación de los defectos y virtudes propias, ya que, como dice la autora, cuando nos reconocemos enteramente cobramos una especie de resplandor. ¡Gracias!